¡Cambores de mi cumbia! ¡Web! Vamos a bailar un tema del ayer con el sonido del presente para el amigo Reno y toda la banda del Distrito Federal, ¡Reno de Canoa! ¡Se llama, se titula! ¡Cumbia! ¡Web! ¡Pena, penita de amor! ¡Ellos el de Dres Trompis, Laisha! ¡Aski y el Reno! ¡De Niguerello, Checo! ¡Pena, pena! ¡Pena, marca! ¡Pastelería La Luz presente! ¡Cuando fueras de Aparicio! ¡Cheli, Juli, Listerito! ¡Planza de un bar, triste y solo! ¡Con sus penas, bebiendo mucho ron! ¡M.D.K. ¡Negro, Mario, amor, fantasma! ¡Es por una mujer vanidosa y traición! ¡Bandamero de Corazón, Araceli, Elegidos Jorge! ¡Mar! ¡Solecito, Cacalos, Caleña! ¡Fuelo! ¡Pabi de Cacalotepe, Pala y Fieles! ¡Saran su amor, Transparente, Temo, Chete, Chino, Carpinería del Sabor! ¡Legendaria Reina, Madre de Todas! ¡Las de San Aparicio, Batibana! ¡Cumbia! ¡Vario, Bacterero, Yoni! ¡M.D.K. ¡Santos, Lucas, Ray, Charal! ¡Qué loco! ¡Sabros! ¡Los Huachas, Tras Galancico, Arquitectos Oficiales! ¡Toda la Batibana, Gracia! ¡Llegó el amor inalcanzable, Aro, Valeria Gasse! ¡Muy de Roma! ¡Gloria del sobor! ¡A poco sí! ¡Pena, pena! ¡Otro padrino de pastel! ¡Pena, Margar! ¡Celeste Canadien sin Pastelería! ¡Pena! ¡La Luz! ¡Pena, Margar! ¡30 de Abril! ¡Otro pastel de regalo! ¡Penio duro el vaso en que vivía! ¡Entre sangre y licor! ¡Míralo! ¡Dolor que les temece! ¡Qué tristeza me dio! ¡Sanguito del Mercado, La Unión! ¡Saba! ¡Santo Mish! ¡Socó a él! ¡Socó a Loco Cabeza! ¡A sacar a Limpia para abrirlo de la cuarenta! ¡Y Jim Borrego, Producciones Grillo! ¡El famoso Cristian! ¡Pena, pena! ¡Incorregible Camila, Chicas Winner! ¡Pena, pena! ¡Pena, pena, marca! ¡En la mesa de un bar! ¡El ingeniero! ¡Con locos! ¡Qué rayos lácteos! ¡Que viendo mucho ron! ¡Si haya un buen! ¡Ni los rateros lo respetan! ¡Por una mujer! ¡Vanidosa y traicionera! ¡El famosísimo! ¡No hay lloras en tu suelo! ¡Insta, Carmen, Producciones Richard! ¡Y Celeste, Canadiense, también Padrinos de Pastel! ¡Cumbia! ¡30 de Abril, a veces si de veras! ¡Y Villanueva! ¡Vayan a llegar con un gancito! El famoso Topo y la Ragona Mi compadre el Topo César Negro, Abuelo, Pío, Chucho, Manolo, Chelín Inseparable Forever Chica Power, Chica Mala hasta el cielo La Habana, Pandava, Tangues, Vague, Saúl, Winnie Mouse Rafa, Oprimio, Tremi, Clau, Gios Organización Fuerza Every El Olmo, Garra, Sammy, Coquito, Gases Mandama, Tantepango, Aroca Hoy le tocó a él, mañana le toca a ella Inalcanzables Otego, Napay, Nueva York, Bebé, Changos, Yes Iri, Yamao, Morena, Avanza Pancita, Pelos, Pocos, Primos del Callecol Producciones Marrufos, Siempre los Grandes se ven dos Esperamos el 30 y home Ya tenemos nada más los últimos boletos 30 de abril Foro Fandamán de Salón de la Alegría Prende del Estadio Cuauhtémoc Prende de la Acrópolis Lo bailan en toda la costa Ese chaparrito Miami La Habana del Nardepango FT Prende del Nardepango FT La Zona Atrevida Grupo de los Atrevidos Hermes Erván Y es muy sabrosa Radio Canón TV Chesto PP Lo bailan en toda la costa Dino Smiley Tena Fena Tena Marga Mi compadre rico, gracias Nos vemos hasta la próxima Tena Marga Mireli Pequeña San Juanera Hermosa Mari, gracias Poquitivo en el Barral, gracias Juanito Callequero Boy, DJ Miki Familia Sánchez de Jesús Maracono, sabroso Claudo, San Pablo de la Bella Sonecito Fabi, Cacalo TV Chito San Pablo del Monte Eeeeh Luis Sabrosa Lo bailan en toda la costa Sonido Viral y Gracia